¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! Murió, murió Lo maté, lo maté con... Me va a matar Me va a matar ¿Dónde sea quiero un kilo por un walkthrough? En la pista nunca me duermo, siempre ando focus Got more rice, tengo que contar More apps que tengo que matar Chuchu trees van a traspasar We live in guerra El blackout lo manda a aceitar, hay más shows que un arsenal. Hasta aquí, un cabrón me clavo a tu perra. Otra pa' acá que hay que cortar, otro cabrón que hay que matar. Las balas trapasan metal, estamos en guerra. Los palos lo manda a aceitar, más balas mandamos a comprar. Después que te matemos, me clavo a tu perra. Yo tengo un R que es pingarte, el de una John pa' brincarte. Y nos quedamos con los kilos, eso es aparte. Vivimos en guerra y vamos a secuestrarte, torturarte, lambe bicho. Eso te pasa por virarte, aterrizamos en Chicago. Y no me modo sin la pieza, controlamos la city. Tú te crees que esto era feca, las líneas de manteca. Te he cato en bicicleta, encubierto, sacando fotos. Ya me vieron la muñeca, con el primo el expedition de esa party. Pa' cazar 300 blackout, pintado de militar. Lo te aplicamos con el mackard. Sigo contando paca, sigo vendiendo tapas. Mandando los trabajos pa' la ML. Cuatro, 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 cuatro. Estás hackeado, estás rápido como Pacquiao. Este rifle es un diablo, las balas nunca me han masticado. Pa' cuando es que vengas tu brother, te los dejan más chocado. No pueden vivir con la guerra. Estás pidiendo cacao, ya no pueden ni dormir. Y tengo que admitir que nosotros no los matamos, que lo ayudamos a morir. Parece un barber y tengo como que se peina este rifle. Pa' de eso. ¡A batido-aacido! ¡Vamos, vamos! Buenos días al verano también. K1 Prat,... ¡Lipuras después de las balas para comprar , depoque te matemos! up p y y